Bueno, está en línea el concejal Agustín Neme. Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, contame, ¿vos estás planteando que hay una ausencia de fondos para infraestructura municipal porque el gobierno provincial no está enviándolos como corresponde? Es así. La verdad que el gobernador Kicillof, en diciembre del 2021, estuvo aprobada la ley de presupuesto para toda la provincia. Tuvo la suerte que también acompañó la oposición a nivel provincial, es decir, juntos por el cambio, le dio esa herramienta de gobernabilidad, o sea que nosotros en Mar del Plata hace tres años que no la tenemos. Y en ese presupuesto se encuentra el Fondo de Infraestructura Municipal, en lo que se conoce como el fin, para que los municipios lleven adelante distintas obras. No es nada que el gobierno provincial le dé a los municipios porque sí, sino que es una ley y le corresponde, en nuestro caso a los margatenses y batanenses, estamos hablando de más de 570 millones de pesos. Proyectos desde el Ejecutivo Municipal se han enviado con la prioridad de que esos fondos sean destinados al asfalto de nuestra ciudad, a la iluminación y a espacios públicos. Esa misma ley especifica claramente que antes del 31 de marzo debían llegar los primeros anticipos, el 30% de estos montos, y nos encontramos en mayo y la ciudad de Mar del Plata no ha recibido un solo puesto en ese sentido. Y si tomamos en cuenta la inflación galopante que tiene nuestro país, nos preocupa aún más porque cuando vayan llegando estos fondos, y esperemos que así sea, lógicamente se los va licuando la situación económica que vive el país. La verdad que no entendemos cómo con una herramienta que el propio gobernador tiene desde diciembre del año pasado, el propio gobernador que agradeció a la oposición este acompañamiento, y estamos en mayo del 2022 y no ha llegado un solo peso a nuestra ciudad. Bueno, creo que es parte de la situación de desmanejo general que tiene la provincia. Hay datos muy preocupantes. El gobernador prácticamente no concurre a la ciudad de La Plata. Alguien me dirá, bueno, pero María Eugenia Vidal tampoco. Bueno, María Eugenia Vidal constituía su despacho ahí, primero en el Banco Provincia, después cuando se peleó con el Banco Provincia lo constituía en la Casa de la Provincia, y me dicen que alrededor del mediodía, para la hora de la tardecita que los chicos salen de la escuela, se vuelve a buscar los pibes a la escuela y se va a la casa. Yo estoy esperando que algún colega en Capital Federal lo registre esto, porque es llamativo, ¿no? Lo que pasa, Agustín, es que no hay gestión en la provincia. La provincia está completamente a la deriva, como está el Estado Nacional. Bueno, nosotros lo hemos vivido y lo hablamos en varias oportunidades, cuando fue la pandemia, ¿no? El esfuerzo que han tenido que hacer los municipios, y no hablo solo del nuestro, sino en toda la provincia para enfrentar la pandemia, porque el gobierno provincial no daba respuesta. En nuestro caso, aportamos para el hospital modular, contratamos médicos para el servicio provincial, contratamos hoteles para las personas que eran aisladas, bueno, un sinfín de cuestiones. Lo lamentable en este caso es que estamos hablando de una ley aprobada, que un gobernador que tuvo el acompañamiento, y el propio gobernador agradeció a la oposición tener esta herramienta. Recordemos que acá en Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro presentó tres presupuestos, y los tres presupuestos no fueron acompañados por el Frente de Todos, y la verdad que son recursos que le corresponden a, no a un intendente, sino a los marplatenses y batalenses. La verdad que la falta de planificación es total y perjudica a nuestro municipio y al vecino. Sí, bueno, a ver, estamos en una situación en donde los perjuicios son obvios, pero por otro lado, yo creo que ya lo hablé contigo, bueno, en todo caso corre para todos. ¿No es momento de que Mar del Plata dé un pronunciamiento muy fuerte contra esta locura de pretender construir esta llamada Casa de la Provincia, poniendo 300 millones de pesos en algo innecesario, cuando el hospital intersonal está devastado? En la mañana de hoy me están escribiendo, diciéndome que no funciona la calefacción del materno infantil, y decir de manera fuerte, miren, la plata de los ponerenses, pónganla en lo que hace falta. Yo en eso lo hemos convertido, no solo en la Casa de la Provincia, sino también, no tengo el monto ahora, pero te lo voy a hacer pasar los recursos también para el Banco Provincia. La verdad que el presupuesto en este sentido es realmente preocupante, porque tenés otras prioridades. Hemos hablado mucho de lo que está sucediendo en el materno infantil, con el cierre de la unidad de quemados pediátricos, algo que era un ícono de hace muchísimos años, la cerraron, la unidad de oncología pediátrica, todo lo que está pasando en el IGA, lo hemos manifestado también desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio. La verdad que es realmente preocupante, realmente preocupante. Y sí, porque vos pensás que, a ver, son 300 millones de pesos para Mar del Plata, pero quieren construir 124 estructuras de estas, con lo cual, supongamos, pongámosles proporción, si son 300 millones para la de Mar del Plata, puede ser que sean 100 millones para la de Valcarce, 75 millones para Miramar, 130 millones para Necochea, digo, son millones de millones de millones que están girando en algo que no tiene sentido. El otro día, el intendente Iguacel me decía que ellos ahí no le van a dar los permisos municipales de construcción hasta que no arreglen las cosas que tienen que arreglar en la localidad al frente de la cual es ese intendente. Me parece que hay que hacer algo realmente con todo esto. Creo que los vecinos esperan una señal en este sentido. Sí, porque son muchas las falencias que hay. Coincido, realmente no es el momento, no es la necesidad que nuestra ciudad tenga una casa de la provincia. Es una estructura más, es más empleado público. Bueno, es lo que este gobierno provincial y este gobierno nacional están buscando hace tiempo. Sí, desafortunadamente para todos nosotros. Porque además es una cuestión que no guarda interés. Te quería preguntar por otra cuestión al respecto de los temas que están dando vueltas acá en Mar del Plata. El intendente salió a ponerse al frente a plantear la cuestión de la necesidad de las fotomultas. ¿Viene un impulso redoblado por parte del oficialismo para intentar llevar esto al Consejo? Mira, José Luis, nosotros lo hemos hablado y es la decisión, ese cliente tiene el Consejo Deliberante de seguir trabajando para lograr que de una vez por todas el frente de todos entienda la necesidad y la demanda de nuestros vecinos. Nuestra ciudad tiene un problema de hace años en cuanto a la seguridad vial. El proyecto o el sistema de fotomultas se utiliza en todas las ciudades del mundo. Mire lo que pasó ayer antes de ayer donde una herramienta como el anillo digital que son lectoras de patente, cámaras de lectoras de patente solo en abril se lograron capturar 30 vehículos que estaban con prohibición de vehículos y se les puso a disposición de la justicia. Son herramientas tecnológicas, lo que hemos hablado el otro día del reconocimiento facial. Hoy tenemos en sesión el Consejo Deliberante y quien ha pedido a la banca 25 es el INADI para hablar del reconocimiento facial. Frente a eso no estamos... Eso es lo que pasa. Claro, pero a lo que voy a decir esto, el INADI, ¿de qué va a hablar si ahora el papá de Fernanda Montoto Raberta tiene un contrato firmado para un sistema de inteligencia igual aplicado a un caso particular como es el de la situación... Bueno, estas situaciones que empiezan como intrafamiliares y terminan siendo públicas, ¿no? Al respecto de la violencia. Que parece que cuando es para ellos sí, pero cuando es para el PRO, para el cambio, no. Porque fotomulta lo tienen todos los municipios del frente de todos. El reconocimiento facial lo tienen varios municipios, de ellos mismos. Te hablo de una cuestión presupuestaria, desde los fondos de inversión, que son estrategias económicas para que la inflación no le coma los recursos a los marapetenses y batalentes, porque son recursos de los marapetenses y batalentes. Todos los municipios del frente de todos tienen fondos de inversión, pero bueno, Mar del Plata se hace fondo de inversión y qué locura, ¿no? Se hace fondo de inversión. Eso es lo que nosotros tenemos en el frente. Tenemos un consejo liberante donde no tenemos mayoría y realmente estas cuestiones cuestan. Para que haya consenso, lo que nosotros buscamos siempre se necesita de dos partes, pero el frente de todos siempre es hablar con una pared y lamentablemente a quienes perjudican son a los vecinos. Mirá, ahí, si me permitís, vamos a contarle a la gente, porque muchos pueden no estar enterados. Mario Montotto, el papá de Fernanda, obtuvo por licitación pública, donde fue el único oferente, la supervisión, monitoreo y rastreo de agresores y víctimas de violencia de género por un contrato multimillonario, la empresa Suerly Sociedad Anónima, son tres mil setecientos veintitrés millones, tres mil setecientos veintitrés millones para la provisión de hasta tres mil servicios diarios para supervisar, monitorear y rastrear parejas de agresores y víctimas de violencia de género por un periodo de dos años con opción de prórroga. Lo cual implica, me parece a mí, una tecnología que debe ser muy desarrollada y además muy intrusiva en la vida de las personas para poder tener este nivel de control. Sí, bueno, son cuestiones que suceden, lamentablemente, pero bueno, nosotros, José Luis, la verdad que lo que venimos trabajando en herramientas concretas, no se está inventando nada tampoco, porque todas las herramientas que estamos hablando, voto, multa, reconocimiento facial, anillo digital, son cuestiones que están en el mundo y que son importantes para la seguridad de los vecinos y la verdad que nosotros estamos al lado de la seguridad de los vecinos, las únicas víctimas son quienes sufren la delincuencia, para otros las víctimas son los delincuentes, bueno, ese es el modelo del quinerismo en todos estos años y a eso es a lo que nos enfrentamos permanentemente en él. Desafortunadamente. Te agradezco, buena jornada, muy amable. Gracias, José Luis, abrazo grande. Bueno, Agustín M. Concejal, es la hora 8, 28 minutos, en el territorio nacional de la República Argentina.